¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos. A diario hay muchos bros que me escriben y una de las preguntas que recibo constantemente es ¿Qué hago dentro del juego para no aburrir? Sé que muchos hemos pasado por estos momentos en los que sienten no hay mucho que hacer y pierden pues interés en estar día a día entrando con sus personajes. Pero créanme mis bros que dentro del mundo de Warcraft siempre hay algo que hacer. Así que vamos a ir repasando cuáles son las cosas que valen la pena de ir haciendo hasta esperar por la nueva expansión. Primero que nada está el hecho de avanzar el contenido o desbloquear algunas cosas que ya no tendremos en Battle for Azeroth. Los mejores ejemplos de esto son las armas artefacto. Como sabrán las armas artefacto ya no serán protagonistas en la nueva expansión pero aún así podremos conseguirlas después. Las únicas cosas que no podrán ser obtenidas en la nueva expansión son las transfiguraciones de la torre de magos y los logros y colores desbloqueados por hacer míticas más 15. Estas dos cosas en la nueva expansión ya no existirán. Así que es un buen momento quizás para ir desbloqueando todo esto con sus personajes o su personaje principal pues las apariencias únicas que no todo el mundo podrá tener. En eso mismo ya hay bastante tiempo para quemar ya que de todas maneras toma su tiempo realizar todo esto. Las demás cosas como apariencias escondidas y coloración por logros de legión podrán ser obtenidas en Battle for Azeroth pero aún así podrían ir haciéndolo también mientras esperan. Otra cosa que yo mismo ando haciendo es subir personajes y probar nuevas clases probar en sí diferentes roles por ejemplo siempre que creo un monje lo uso de curador y ahora se me dio por probar el monje DPS y en PvP y la verdad me he estado divirtiendo como nunca así que es un buen momento por si tal vez no tienen un personaje principal un main elegido y quieren ir probando pues diferentes personajes y quizás encontrar ese santo grigal que los llevará a minear un solo personaje en la nueva expansión. Hablando de esto sé que habrán cambios en el brujo de demonología y el cazador supervivencia así que no sé si valga la pena practicar con esos dos ya que Blizzard hizo notar su disgusto en el sentido de cómo se han estado desarrollando estas clases así que van a haber grandes cambios con ellos pero como digo falta mucho todavía para Battle for Azeroth y hay tiempo de sobra para ir probando todas las clases. Otra cosa que pueden ir haciendo por ahora es dedicarse al 100% al comercio sé que actualmente la moneda está que se dispara pero créanme mis bros que una vez se empiece la nueva expansión el mercado va a caer por completo lo que ustedes ahora venden a un relativo buen precio luego no valdrá casi nada así que es el mejor tiempo para ir recolectando y vendiendo todo lo que puedan ya que una vez se empiece la nueva expansión habrá pues que dedicarse al nuevo contenido a los nuevos materiales y a los nuevos objetos que valdrán bastante por supuesto hay cosas que nunca cambian de precio por ejemplo las monturas, objetos como juguetes esas cosas cambian acorde al mercado pero en si los precios siempre son buenos así que también podrían dedicarse a eso tratar de farmear las monturas que se pueden vender e ir guardándolas pues para después de legión otra cosa importante que podrían ir haciendo es asegurar de tener todos los requerimientos para las razas aliadas que tendremos en la próxima expansión luego de esto quizás mañana estaré subiendo un video detallado sobre todo lo que necesitan para poder jugar con las nuevas razas aliadas pero por ahora les puedo ir diciendo que subir las reputaciones con los natos nocturnos noche eterna con los tauren alta montaña y con la armada de la luz hasta exaltado es de lo más importante si no quieren perder tiempo después en la misma expansión y ver como los demás pues si pueden usarlas es mejor ir adelantándose y farmear estas reputaciones a exaltado que la verdad se logra de forma sencilla la única reputación que no se puede farmear por ahora es la de los elfos del vacío pero asumo pronto tendremos noticias sobre ellos y sobre las misiones especiales que existirán con cada una de estas nuevas razas otra cosa que también pueden hacer y que particularmente estaré haciendo yo ahora mismo es conseguir o recolectar objetos transfiguraciones, juguetes o monturas de antiguas expansiones creo es el mejor momento para ir buscando esas cosas ir revisitando antiguas bandas y obtener logros por esto una de mis cosas favoritas de hacer es ir recolectando transfiguraciones y sin darte cuenta pues te caga una montura o una mascota en el proceso también pueden hacer solos o con ayuda de un grupo las bandas en mítico de Warlords of Draenor cosa que les podría dar una montura épica al final es una buena oportunidad para que sus personajes estén con todo esto y los logros más que nada que son un plus a la ecuación hablando de logros y siendo portador de uno grande es quizás el mejor momento para realizar estos pueden hacer misiones de mundo hay muchas misiones increíbles por todo Acero y la verdad inclusive pueden conseguir transfiguraciones geniales por hacerlas muchos me preguntan Danche como obtengo el título de Lord Master de maestro cultural y pues es haciendo casi el 95% o 98% de todas las misiones del juego hay zonas que tienes que hacer el 100% de todas las misiones hay otras pues en las que puedes dejar una que otra misión por hacer pero en sí es casi lo mismo es casi hacer todo el contenido existente en misiones del juego así que también podría ser un buen proyecto una buena meta a realizar antes de la nueva expansión por supuesto no pasará mucho tiempo para tener nuevo contenido ya que como sabrán se viene el parche 7.3.5 y lo primero que tendremos será la apertura de la ala 4 de la banda de Antorus el día 16 de enero en los servidores americanos y el día 17 en los servidores europeos se sabe que el 7.3.5 no estará muy lejos de aquella fecha así que pronto estaremos realizando más misiones y aprendiendo más sobre lo que nos depara en legión y ahora por si quizás ya hicieron todo el contenido ya hicieron las bandas en mítico las mazmorras míticas más 15 han logrado todo lo que se propusieron en esta expansión y no les interesa quizás las otras cosas que ya mencioné en el video pues siempre está la posibilidad mis bros de apartarse del juego un tiempo aclarar la mente descansar quizás pasar por otros juegos quizás juegos del mismo blizzard o juegos totalmente diferentes ya que de todas formas en la nueva expansión estarán metiéndose de lleno en este mundo nuevamente y a veces un descanso mental de todo esto viene muy bien como el mismo juego nos dice a veces es bueno apartarse del ordenador de vez en cuando y hacer otras cosas así que siempre está esa posibilidad mis bros también me ha pasado bastante y créanme que después de esta abstinencia de wow por un tiempo regresan con fuerza y quizás hasta alcanzan lograr cosas que antes les daba pereza así que hay de todo mis bros hay para elegir muchas cosas para hacer dentro y fuera del juego hasta battle for azeroth todavía falta mucho tiempo hay algunos que creen incluso falta como 9 u 8 meses para la nueva expansión así que también hay que tomarse las cosas con calma no estresarse ya que después de todo esto es solo un juego antes de irme mandar un enorme saludo a mi bro Jesús Alberto Preciado de la Cruz por ser el primer comentario en mi video del Lord de Illidan parte 1 muchas gracias mi bro chacho por el apoyo de siempre y bueno mis bros espero les haya gustado este video y como siempre no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like y compartiendo que de verdad me ayudarían mucho con esto me despido mis bros y espero verlos pronto en otro de mis videos chao